Equipos médicos para casos COVID-19 El viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, entregó a las autoridades de Puno cuatro ventiladores mecánicos y cuatro aspiradores de secreción para reforzar la atención en los pacientes con COVID-19. Además, trasladó dos toneladas de ayuda humanitaria, gestionadas por el comediante Carlos Álvarez, para la comunidad Cantati Uyuri. Mejoran diseños de las Sumacuasi Como parte del proceso de mejora continua de las viviendas Sumacuasi, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento firmó un convenio interinstitucional con la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, que permitirá, mediante el sistema de calefacción CAT, incrementar el confort térmico de las viviendas bioclimáticas que se construyen en las zonas altoandinas del país, como parte del Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje 2019-2021. 117 millones de soles para obras en Ayacucho El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfirió más de 117 millones de soles a distintas municipalidades de Ayacucho para la ejecución de 54 obras de infraestructura urbana y de agua potable y saneamiento, a fin de contribuir con la reactivación económica de la región como parte de la Estrategia Arranca Perú. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento alertó a las autoridades y ciudadanía en general a no dejarse sorprender por sujetos inescrupulosos que se hacían pasar por altos funcionarios para obtener pagos irregulares a cambio de transferencias de recursos. Al respecto, el sector solicitó al Ministerio Público iniciar las investigaciones del caso para dar con estos suplantadores. Más de 123 millones de soles para obras en Puno En ceremonia con las autoridades de la región Puno, el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, participó de la transferencia de recursos para la ejecución de obras de agua, saneamiento e infraestructura vial. En total son 42 proyectos los que se ejecutarán por un monto mayor a los 123 millones de soles. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú. 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 El Gracias por ver el video.